Por definición el hincha es irracional, no funciona con la razón sino con las emociones. En cada partido que juega la selección siempre está el hincha fiel acompañando a la bicolor. Cuando se da el pitazo inicial solamente existe el rectángulo verde durante los próximos 90 minutos, teniendo la fe que nuestros 11 guerreros se conviertan en héroes al conseguir una victoria. Que el hincha piense que una ficción se puede convertir en realidad, un sueño puede ser realidad, es algo perfectamente posible. Entonces el hincha peruano así pierde su selección y así reniegue de su selección siempre piensa que en la cancha la historia puede cambiar. Dante Panseri que es un escritor argentino le llamaba al fútbol la dinámica del impensado porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. El inconsciente colectivo prefiere pues, seguramente dice aunque es un empate, dice vamos a Brasil, vamos a empatar. El uruguayo no te va a decir eso. El sí se puede, que a mí me parece una frase terrible, porque finalmente lo que está diciendo es sabes que no podemos, pero vamos a hacernos a la idea de que sí podemos. Gritemos, el sí se puede tú no lo vas a escuchar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, porque están convencidos de que pueden. Al campo de juego no solo saltan los 11 futbolistas, salta también la presión del hincha, la presión de la prensa, la presión personal y además... La presión que ejerce la historia, porque cuando tú sales a la cancha están las tres décadas que no vamos al mundial, los fracasos de las elecciones anteriores. Yo creo que al peruano, no sé, yo lo vi en el partido con Chile, yo creo que al peruano... El partido con Chile es un partido que se jugó como todo clásico a nivel más emocional que otra cosa. Y ahí están los resultados. Dice, ¿por qué no se expulsan a Zambrano contra Chile? ¿Por qué no se expulsan a Ecuador contra Chile? Bueno, es muy simple, es un tema emocional. Vivimos con el tema de Chile históricamente, vivimos acomplejados por eso, resentidos con razón por eso, pero no lo hemos superado. Este equipo de Gareca, yo le veo que tiene una actitud distinta. A mí me da más confianza. Creo que los chicos se han creído el tercer lugar que no se creyeron en el caso de Marcarián. Porque acuérdense que el tercer lugar con Marcarián fue un ratoneo, y se lo dicen, y viene toda la crítica de Marcarián y la pelea de Marcarián. Acá se logró el tercer lugar jugando. La gran mayoría forma su opinión a raíz de la información que brinda la prensa, marcando así el estado de ánimo de la gente. Galeona definía, en su maravilloso libro Fútbol a la Sol y Sombra, que había el hincha y el fanático. Y el fanático no razona. Lleva al que jugó bien a ídolo y a la siguiente fecha lo condena, es el demonio. Pasó con Cueva. Con dos derrotas, salir a jugar con Paraguay va a ser bien complicado. Yo no sé si es tan claro, como ven algunos, que vamos a pasarle por arriba a Paraguay y que le vamos a ganar. Paraguay ha hecho dos muy buenos partidos. Paraguay tiene un cuco en el asiento, como director técnico en la banca, que es el Peló Díaz. Es decir, digamos, en un terreno neutral va a ser un equipo complicado. Acá, con la tensión que va a generar el público en el equipo, yo no la veo tan clara.